El 83% de la población cree que el reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres es más igualitario hoy en día que hace 25 años. Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por LG para conocer los hábitos domésticos de la población. Se piensa que los roles en las tareas del hogar no han evolucionado o creemos que todavía estamos lejos de conseguir ese fiti-fiti en el trabajo del hogar y este estudio precisamente revela que no, que se ha avanzado mucho, que todavía estamos lejos, pero que se ha avanzado muchísimo y estamos más allá de lo que pensamos. Otros de los resultados que se desprende de este estudio es que 9 de cada 10 encuestados piensan que la presencia de la tecnología en su hogar es importante. Históricamente las mujeres necesitaban mucho tiempo para hacer ciertas tareas domésticas. Esto, con la evolución de la tecnología, se fue reduciendo y hay muchos estudios académicos que demuestran que este tiempo extra ha sido clave para poder desarrollar otras funciones, entre ellas incorporarse al mundo laboral. En cuanto a las labores domésticas, cocinar y hacer la compra son las tareas preferidas por los españoles, mientras que planchar, limpiar los cristales o la casa son las que más les desagradan. También me gusta mucho cocinar, entonces bueno, cocinar es algo que suelo hacer habitualmente y lo que menos posiblemente planchar. Lo que más me gusta es cocinar y hacer la compra, eso lo hago a diario y me encanta. Lo que menos me gusta, fregar. A mí lo que más me gusta es sobre todo el tema de lavar los platos y ponerla en lavadora. A la luz que se desprenden de los resultados, las costumbres de los españoles están cambiando, existen nuevos hábitos y se presta especial atención a la tecnología en el hogar. En este sentido, LG pone al servicio de la sociedad su innovación y experiencia con el fin de facilitar su día a día.